Para nosotros cualquier edificio público en general es un mecanismo de educación. El espacio en sí mismo tiene una capacidad de propiciar relaciones y comportamientos. Cómo propiciamos relaciones e intercambios entre condiciones humanas, condiciones no humanas y cómo propiciamos otras formas de relación. Entonces la educación al final, cualquier edificio tiene la capacidad de propiciar nuevas relaciones. Voy a poner un ejemplo. Cómo una biblioteca hoy en día se puede convertir en un lugar de juego. Cómo un edificio educativo termina siendo a la vez una gran mesa para comer. Esa condición de multiplicar los usos y las condiciones en la arquitectura me parece que es fundamental y entenderla. No quiere decir que cualquier edificio educativo es educativo. No, es el espacio en sí mismo propicia formas de comportamiento.